Es para mí un enorme gusto el compartir con ustedes que nuestra señora rectora tuvo a bien asignarme la comisión de participar como editor en jefe de la revista Ciencia Nicolaita. Esta revista pues trata de reunir lo mejor de la producción académica que realizan nuestros investigadores en las diferentes facultades, en los diferentes institutos y esto va esencialmente en las áreas de ingenierías y ciencias biológico-agropecuarias, también físico-matemáticas. Entonces en mi labor de editor en jefe me toca coordinar los esfuerzos de un grupo de colegas que participan como editores de sección, que son especialistas en estas diferentes áreas y nosotros invitamos a toda la comunidad Nicolaita, a todos los estudiantes que se acercan a la revista para que puedan revisar los temas que publicamos en ella y también para que puedan publicar sus avances en sus tesis, tanto de maestría, de doctorado, también de licenciatura por supuesto, y que puedan de esta manera contribuir al desarrollo de las actividades académicas que se cultivan en las diferentes dependencias de nuestra universidad. En la página de la Coordinación de la Investigación Científica, ahí tenemos hospedada nuestra revista, ahí se pueden encontrar los números recientes. Quiero yo resaltar que acabamos de publicar ahora el mes de abril, prácticamente hace algunas semanas, se acaba de publicar un número especial sobre resiliencia en el ambiente construido, un número especial que se publica en el área de ingeniería y arquitectura, donde se tratan temas muy interesantes que tienen que ver con la forma como se están construyendo los espacios habitacionales en las ciudades, cómo hay innovaciones en el campo de la construcción para hacer ambientes más frescos, para proteger mejor a los individuos ante el cambio climático, que cada vez tenemos periodos de mayor calor o de mayor frío, y cómo podemos nosotros, modificando la tecnología existente, llegar a tener mejores espacios donde habitar. Entonces, este número está disponible en el número reciente del mes de abril, y lo pueden consultar allí directamente en la página de la Coordinación de la Investigación Científica, donde podrán revisar 17 artículos que tienen que ver con estos temas que estamos mencionando. Estamos comentando que dentro de las diferentes áreas, de las ciencias naturales principalmente, y la tecnología, normalmente ocurren eventos en la universidad, puede haber congresos, tanto nacionales o internacionales, y aquí nosotros invitamos a toda la comunidad para que puedan hacer, ya sea reunirse y hacer un planteamiento de preparar un número especial sobre temas selectos en algunas de las áreas, y si no fuera así, también existe el mecanismo de envío regular, mediante el cual un autor que esté interesado en publicar en nuestra revista, puede reunir la información, revisando los lineamientos que están disponibles allí en la página de la revista, y siguiendo estos lineamientos, se pasa por un procedimiento editorial que conlleva una revisión por pares, hay que mencionar que es una revista científica, que tiene diferentes aportes a la sociedad, por ejemplo, se hace llegar a la sociedad información fresca, novedosa, reciente, rigurosamente calificada y evaluada por especialistas, tratamos de que sea en un lenguaje también que pueda llegar a la sociedad, y estos trabajos pues quedan disponibles para su revisión, tanto por estudiantes aquí en las diferentes facultades, y también por investigadores y por el público en general, entonces es una de las ventajas, ahí están los lineamientos, para cualquier duda o aclaración que tengan con la revista, pueden contactarse con un servidor, también podemos ahí poner disponible el correo electrónico, para que lo puedan acceder, y estamos a sus órdenes para recibir sus envíos en la revista Ciencia Nicolaita, y también para que nuestros lectores puedan acceder a esta información, que todos los colegas académicos están generando día con día, aquí en las instalaciones de nuestra universidad. ¡Gracias!